Música Bienvenidos a un público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chujín En un nuevo video para el canal Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con una nueva historia Esta historia es una película de Netflix Ya tenía tiempo que no contaba películas de Netflix Y la voy a contar Así que estamos hablando de la película de cuenta bloqueada O CAM Así que bueno gente, vamos a escuchar la historia porque son muy buenas Es una película que dan un Grammy Y aparte bajo el Oscar Alice Hackerman trabaja como modelo de cámara web Transmitiendo en vivo desde una habitación de su casa Llegando a desnudarse ocasionalmente Usando el seudónimo Lola Lola Alice está obsesionada con ingresar al grupo De las 50 chicas más populares del sitio Mientras tanto su madre ignora su carrera Creyendo que trabaja en una compañía De desarrollo web Y las mamás que ingenuas son En uno de sus shows Alice simula un suicidio Al fingir que se corta la garganta frente a la cámara Haciendo que brote sangre sintética Desde una prótesis adherida a su cuello Esta escena le vale un gran número de propinas de sus seguidores Y aumenta su popularidad Más adelante Alice sostiene una videollamada con Barney El pincho muñeco ese amarillo El dueño del sitio web que le avisa Que estará en su ciudad pronto Proponiéndole una cita Alice le indica el lugar y la fecha Antes de que Barney se desconecte repentinamente En su próximo show Alice Al fin llega al puesto del 50 del ranking Pero apenas comienza a celebrar su popularidad Baja rápidamente debido a que otra modelo del sitio Apodada Princess X Le prometió a sus seguidores quitarse la ropa Así bien, así bien chido Si Lola retrocedía a 10 lugares No manches lo que hacen las mujeres Con tal de ser famosas Desconcertada Alice se desconecta del sitio Antes de seguir cayendo en el ranking Posteriormente se dirige a un estudio de modelos web Para participar en un show junto a su amiga Fox Durante el show Alice está sujeta a una silla Sentada sobre un potente vibrador Cuya intensidad es controlada por las propinas De los hombres que miran el show Vaya esto si se está poniendo bueno A la mañana siguiente Alice descubre Que Lola está transmitiendo en vivo Aun cuando ella no está conectada Alice contacta a los encargados del sitio Creyendo que están reproduciendo Algunos de sus shows anteriores Pero le aseguran que eso no es posible Posteriormente Alice es bloqueada de su cuenta Pero crea una nueva para poder ver el show De su impostora La Lola que aparece en pantalla Puede leer y responder los mensajes Que Alice le deja en el chat Demostrando que el show es transmitido en vivo La mujer se ve, suena y actúa Exactamente igual a la Alice verdadera En su desesperación Alice utiliza el chat del sitio Para advertirle a sus seguidores Que la mujer que está viendo es una doble Pero es bloqueada nuevamente de ahí Después crea otra cuenta Y así se la pasa creando cuentas Para seguir viendo la conversación de su impostora Al comienzo Alice sospecha que Princess X está detrás de todo esto Pero Princess X le dice que asegura No haber obtenido su contraseña Y que si lo hubiera hecho Lo único que ella hubiera podido hacer Era eliminar su cuenta Posteriormente Alice llama a la policía Pero le hacen preguntas inapropiadas Y se niega a prestarle su ayuda Sin esperanzas de recuperar su cuenta Alice descubre que una modelo Apodada Baby Está promocionando su próximo show Junto a Lola Por lo que decide contactarla Mientras tanto la impostora de Alice Está produciendo shows cada vez más elaborados Por ejemplo Simulando un suicidio Por un disparo Lo que eleva su popularidad Al máximo Porque eso es lo que Lo que llama la atención ahorita Matarse en vivo Alice se reúna con Barney En su hotel Y luego van a un restaurante Donde ella le pregunta Por Baby Un poco confundido Barney menciona que la visitó En el estado de Georgia Mostrándole una foto Alice que se tomó junto a ella Cuando Alice va al baño La doble de Lola Comienza a transmitir en vivo Barney ve la notificación Y va al baño a confrontar a Alice Acusándola de mentir sobre su identidad Alice logra escapar Y se va a su casa de nuevo Gracias a un detalle En la foto de Barney Alice puede identificar La ciudad de Baby Y finalmente averiguar Su nombre real Hannah Doreen Después descubre que Hannah Doreen murió En un accidente de tráfico Hace varios años El hecho de que Baby Aún esté haciendo shows en vivo Significa que Quien creó a Lola También hizo una copia de Baby Alice mira el show De Lola y Baby Desde su habitación De pronto ambas chicas Deciden ir a la habitación de Alice Un lugar que ella jamás Ha mostrado el público Desesperada Alice bloquea la puerta Pero Lola y Baby Ingresan a su habitación Idéntica Alice investiga Y identifica A otras modelos Que posiblemente También son réplicas Y nota que también Todas tienen el usuario De Tinker Como mejor amigo Sabiendo que Tinker Se encuentra de visita En la ciudad Alice va a su motel Para enfrentarlo Él le dice que sabe Todo sobre las réplicas Pero no es el responsable Y no sabe cómo funciona Tinker promete ayudar a Alice Y le pide que se quede Pero luego se encierra En el baño Para tener una sesión privada Con Lola Alice se enfurece Saca a Tinker del baño Y comienza a interactuar Con su doble A través de la cámara web Lola no reconoce a Alice Y es idéntica a ella Creyendo que es la novia De Tinker En su casa Alice usa un espejo Una cámara web Y un televisor Para crear una imagen En la que muestra a ella Y a su doble Al mismo tiempo Luego convence a Lola De permitirle transmitir Desde su propia cámara Haciendo que los espectadores Crean que son efectos especiales Alice reta a Lola A participar en un juego De que consiste En imitar las acciones De la otra Dejando al público Decidir quién lo hizo mejor Si Alice gana Puede pedirle cualquier cosa A Lola Terminando con Alice Con la nariz rota Por golpear su rostro Contra la mesa Finalmente los espectadores Eligen a Alice Como vencedora Entonces Alice le pide a Lola La contraseña de su cuenta A lo que accede Ella usa la contraseña Para eliminar la cuenta de Lola Justo cuando ha alcanzado El primer lugar De popularidad Tiempo después Alice se prepara Para iniciar un nuevo show Con su cuenta Esta vez con el apoyo De su madre La película culmina Cuando Alice se sienta Frente a la cámara Y comienza a transmitir Con una nueva identidad Fin Bueno gente Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Si fue así Si te encantó Por favor dale like Compártelo Para que más gente Conozca las historias De estas películas Que la hago con mucho amor Y con intención De que si no tienes tiempo De ver las películas Pues la veas resumida Y si ya después tienes tiempo Pues ya la veas bien Así que bueno gente También recuerda Seguirme en mis redes sociales Que son Facebook Y Instagram Ahí subo video todos los días Ah no No subo video Y también subo video En Son Chuchín Este canal Aquí está apareciendo Está muy chido También suscríbete Sígueme Sí Así que bueno gente Nada más que decir Nos vemos en el próximo video Bye Chau